Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de esta mesa se titula Letras en Tránsito. Después, pensando un poco alrededor de lo que va a suceder aquí, se me ocurrió llamarla también como dos puntos, diálogo trasatlántico. Es que estamos recibiendo a colegas de diferentes universidades españolas que están en Buenos Aires y a Guillermo se le ocurrió la idea de invitarlos a participar en las jornadas. Es muy importante para nosotros, como es importante para los colegas españoles también, como es importante en la comunidad de escritores y de críticos el diálogo, la posibilidad de conocer cómo piensa el otro, en qué está, cómo se está moviendo, cuáles son las líneas a través de las cuales desarrolla su trabajo, las dudas, las inquietudes. Por lo tanto, esta idea de Guillermo me pareció excelente y ya, desde ya, les abro directamente a los colegas, Matías, Carlos, Irene, que hagan una breve, o sea, se me ocurre, una breve presentación de cuál es su lugar de trabajo, cuáles son sus temas de trabajo, de manera que podamos intercambiar posteriormente a partir de esta presentación, breve presentación personal. Bueno, soy yo y estoy en esto. Un poco, Matías, como la conversación que tuvimos en el instituto hace unos días. No sé si les parece. ¿Qué decís Guillermo? Bueno, está Irene primero. Sí, buenos días. Sí, buenos días. De acuerdo. Pues buenos días a todos. Bueno, a mí, en primer lugar, me gustaría que seguro que se unen mis compañeros a mí, dando las gracias a Celina, una citrona de lujo donde las haya, a Guillermo, por su gran labor y por dar cabida a esta mesa y por ser el tipo de persona que creo que nos pone las cosas bastante fáciles en general a todos. Y también al instituto y a todas las personas que me integráis por recibirnos de una manera tan acogedora. Soy Irene Díaz Castellano, soy estudiante del doctorado de literatura hispanoamericana de la Universidad Computers de Madrid y mi estancia en Buenos Aires se debe a que estudio las antologías de las nuevas narrativas argentina y españolas. Y mi investigación parte en gran medida de este libro, que es mi libro de cabecera, que son Los prisioneros de la torre, de Elsa Ducaró. Dado que presentan una teorización de la literatura argentina, de la cual carece la literatura española, y mi intención es formular un estudio de la literatura española que se ponga en diálogo con este estudio de Elsa Ducaró. Lo que me lleva a darle las gracias a Elsa porque el estar en Buenos Aires para mí ha supuesto cinco años de intentarlo trabajando en conseguir una beca porque no es tan fácil, es decir, no había convenio para doctorado o para venir a la UBA. Y bueno, pues también desde aquí hacer un llamamiento en que sigamos trabajando y fomentando porque es algo de lo que nos nutrimos mutuamente y sin el que muchos estudios como el mío serían imposibles. Y pues tras esta pequeña presentación voy a compartir mi pantalla. Y empiezo. En las dos últimas décadas son numerosas las antologías narrativas que se han publicado tanto en Argentina como en España bajo los subtítulos que las sitúan como muestras de nuevas generaciones literarias, nuevas narrativas, de los escritores y narrativas emergentes, jóvenes o de última generación. Pero también a principios de este siglo acaicieron dos graves crisis económicas en Argentina y en España estalladas en 2001 y 2008 respectivamente, lo que ha supuesto que las antologías, los escritores y las narrativas hayan sido vinculados de distintas formas al contexto socioeconómico, tanto desde un enfoque sociocrítico a través de las nuevas generaciones como desde una postura interpretativa de la crisis en los textos. Entonces mi intención es abordar estas antologías en un principio, viendo cómo se conforman, qué significan y cómo se delimitan las generaciones literarias. En segundo lugar, cuál es su papel en el mercado editorial. Y en tercer lugar, la hermenéutica. Es decir, qué poética se puede extraer y si se puede unificar una poética transatlántica con todas las antologías. Las antologías siguen ocasionando, perdón, me voy, cierta polémica también en torno a su existencia y a la pregunta que suscitan en el ámbito filológico en cuanto a si pueden utilizarse como herramienta o como fin. Las antologías que conforman el corpus literario de mi tesis responden a un estado e inacabado e inestable del sistema literario. Cosa que me parece muy importante dejar señalada y subrayada. Por lo tanto, para analizar de qué manera funcionan en la institución de la literatura, mi investigación pretende considerar las antologías, las generaciones, si funcionan en el mercado y la poética. Es decir, preguntarme, en primer lugar, ¿cuáles son las nuevas generaciones que presentan estos cánones selectivos? ¿Cómo se delimitan en el espacio, en el tiempo y cómo se conforman? En segundo lugar, el rol del mercado en la periodización literaria y sus estrategias, partiendo de la coincidencia de estas publicaciones con épocas de crisis económicas, es decir, qué criterios valorativos tienen las editoriales y qué papel juegan las antologías en el mercado. Y en tercer lugar, si realmente existen esas dos nuevas narrativas más allá de los cortes temporales, ¿cuáles son los rasgos, propuestas y distinciones de dicha novedad? Y si se dan esas coincidencias poéticas. Pero para empezar a teorizar esta literatura en proceso de formación, hoy me voy a centrar en el primer punto, para llamar la atención sobre dos conceptos borrosos, generación y nuevo, pues estas antologías y las narrativas que presentan se rigen por un principio ordenatorio, las generaciones, y se dirigen hacia un falso infinito, el canon. Entre todas las antologías publicadas bajo la etiqueta nueva en Argentina, yo he elegido La joven guardia de 2005, compilada por Maximiliano Tomás, para Norma, porque de alguna manera pone la primera fecha llevando como subtítulo nueva literatura argentina. Soy consciente de que existen antologías anteriores, como también ocurre en España, la selección argentina de Sergio Elvín, por ejemplo, pero esta es la que sí que presenta a las nuevas generaciones como generaciones en sí mismas, una joven guardia, una nueva literatura argentina. En esta antología, las escritoras y escritores enmarcan una franja de fechas de nacimiento del 70 al 79. Por ejemplo, en las antologías temáticas de Reservoir Book Sudamericana, que llevan el subtítulo Los nuevos narradores de la nueva generación escriben sobre fútbol, sobre cómo está uno a uno, la de el celo. Todas estas antologías, las fechas de nacimiento de los escritores van del 69 a principios de los 80. Lo mismo que ocurre con Panorama Interzona, que son narrativas emergentes de la Argentina, con fechas de nacimiento del 66 al 64. Esta antología, compilada por El Sadro Caró, es una antología que en cierta manera consolida y amplía los conceptos sobre las nuevas generaciones y las narrativas emergentes argentinas que ya presentan los prisioneros de la muerte. En España, los escritores nacidos en los 60 y 70 también se publicitan bajo el título de nueve narradores, como es el caso de Mutantes. La primera antología publicada en España, que ostenta uno de los subtítulos clave, narrativa española de última generación. Publicada en 2007 por la editorial Berenice, con Juan Francisco Ferrey y Julio Ortega al mando de la Higiene. La separan solo. Seis años de las dos antologías publicadas para presentar al grupo etario en la ciudad de los 80. Última temporada, nuevos narradores españoles, 1980-1989, con selección y prólogo de Alberto Olmos para Lengua de Trapo y Bajo 30, antología de nueva narrativa española, con selección y prólogo de Juan Gómez Bárcena para Salto de Página. El motivo de que haya escogido dos antologías argentinas y tres españolas es que estas dos últimas antologías que he mencionado españolas no se pueden estudiar de forma separada. Pues la de Gómez Bárcena sale unos meses después y sale en respuesta, a pesar de compartir un corpus muy similar de escritores y escritoras, en respuesta a la de Alberto Olmos, por no estar prácticamente nada de acuerdo con lo que se dice en un prólogo y en otro. El de Olmos funciona como una presentación y el de Gómez Bárcena sí que presenta una poética. Y bueno, luego en España la última antología que se ha publicado es la 10 de 30, nueva narrativa española, que es el proyecto de la ECIF para promocionar la obra de escritores menores de 40 años. Entonces, si revisamos la fecha de las publicaciones que apelan a lo joven, a lo nuevo y lo emergente del territorio argentino y del español y de las cortes demográficas que seleccionan, hay una coincidencia ausente en torno a cuál es la nueva o la última generación, hasta qué edad se puede considerar joven a un escritor y además es que con frecuencia confundimos lo joven y lo nuevo. Entonces, en este sentido, las antologías que presentan generaciones emergentes, nuevas narrativas de un territorio político asumen una concepción del espacio y del tiempo un tanto peleaguda. De un lado, las fronteras geopolíticas decalcan a la literatura con la aceptación de sus formas de estado. Y del otro, los calificativos que definen a los corpus literarios propuestos en las antologías son, en cuanto al tiempo, cuantitativamente fugaces, porque no hay nada más perecedero que la juventud, más efímero que lo nuevo, más cambiante que lo último, ni menos estable que lo emergente. Es en esta especie de cronotopo extraditerario donde entra en disputa el término generación. Para preguntarme qué es una generación, tuve que acudir a lo que es el tiempo literario, que es el resultado de combinar el tiempo histórico y el tiempo sexual. Es decir, acontecimientos históricos determinan los cortes temporales literarios, pero los textos son productos de una lengua publicados en un espacio-tiempo. Es decir, la categoría de tiempo se divide para que la cronología pueda determinar el orden de los sucesos, dando lugar al establecimiento de unos estándares socioculturales que funcionan como diques conceptuales. En definitiva, las generaciones son unidades estandarizadas de medida de tiempo para el cambio histórico o la sucesión de acontecimientos y medidas de innovación o cambio sociológico que se construyen mediante la posición joven-no joven y funcionan como unidades conceptuales para la hipótesis explicativa del orden histórico-literario. Responden a unos cortes temporales vinculados ideológicamente, como son las fechas de nacimiento, de creación, de publicación, de despertar ciudadano, y sirven hasta hipótesis explicativa, de forma que la lógica consecución generacional de escritores se establece como orden literario y termina por formar grupos que aíslan los cánones culturales y contraculturales del resto. Digo resto en el sentido que lo dice Agamem cuando es lo que no está ni vivo ni muerto, y en este caso lo que no es mi canon ni contracano. Lo que queda fuera de ese contrato, de esa cultura, de esa ley, perdón, que la cultura es como dice Juan Luis Morazo. Presumiendo, se presenta como generación literaria al conjunto de escritoras y escritores visibles de un determinado corte temporal en un territorio específico. La visibilidad convierte a estrés escritores en representantes de un periodo de tiempo histórico en un territorio y la unificación de las manifestaciones estéticas permite el estudio de sus textos bajo un mismo paraguas. Como cánones selectivos que son, funcionan como elementos totalizadores mediante la hegemonización y resignificación de categorías de forma inseparable al sistema dominante. Es decir, las generaciones, ese tic-tac de la historia literaria, que son, hacen de lo medible la literatura, se intercambia por su unidad de medidas. Como decía, en Argentina, la nueva narrativa argentina está ampliamente teorizada por el Sadro Karof en los Prisioneros de la Corte, quien toma la éxasis de Ortega para proponer una amplia teorización que se abrevia por las siglas NNA. También esas siglas se pueden calcular a la narrativa argentina, que también se presenta muchas veces como, perdón, a la narrativa española, que también se presenta muchas veces como nueva narrativa española, aunque las siglas NNE todavía no estén muy popularizadas. La NNA denomina tanto a la nueva narrativa argentina como a la narrativa de las generaciones de postdictadura. Términos que no son sinónimos, pero sí que son complementarios. La nueva narrativa argentina atiende a un factor literario, novedoso, rupturista, y la literatura, la narrativa de las generaciones de postdictadura, marca la diferencia con la literatura anterior. Cito a Elsa, con un trauma que afecta a la sociedad argentina y proviene, como todo trauma, de un pasado negado y doloroso. Es decir, por el otro lado, atiende a un factor histórico-social que sirve para determinar la novedad. No obstante, ambos términos refieren a un mismo corpus literario de narrativa escrita tras la dictadura y publicada a partir del menemismo por personas que vivieron la dictadura, cito, en una edad en la que no habían llegado a la conciencia ciudadana o que no la vivieron porque nacieron en la democracia. La narrativa que se incluye es que la NNA adopta una distancia histórica radical respecto al golpe militar del 76. También Elsa aquí apunta a que para entender esto hay que pensar el tiempo cualitativa y no cuantitativamente. Es decir, las integrantes de la NNA nacen a partir de 1960 y empiezan a publicar o a tener peso en los años 90. En el que hay un despertar de la conciencia ciudadana y se diferencian tres generaciones. Una primera generación de militantes de 61 a 70, una segunda generación de postdictadura que es en la que se logra la unidad generacional, un concepto tomado de mangen y una tercera generación que no se incluye per se en las fundaciones de postdictadura. Cada generación tiene su promedio. Sería el 76-83, la época de la dictadura, para la primera generación de militantes. El 2001, la crisis del 2001 y el corralito, para la segunda generación. Y para la tercera generación sería el paro agropecuario de 2008. Entonces, al trasladar los elementos principales de la teoría de Drukarov a la nueva narrativa española, que aún carece de su unificador, pueden verse aspectos similares. Las generaciones que se publican como nuevas, que serían mutantes, que son les nacides en los 60-70 y la generación de los 80, también son las generaciones que producen la literatura en democracia. Es decir, en España, después del 75, se pasa a estudiar las generaciones por fecha de nacimiento en vez de por fecha de publicación o por la efeméride, como fueron el 98, el 27 o el 36. Ahora bien, ¿qué cambia en el modo de ver las generaciones contemporáneas? A pesar de que hay generaciones anteriores, como el 37 argentino o las que he mencionado españolas, para hablar de la literatura anterior, sí que las generaciones del presente están suponiendo un estudio que es ampliamente complicado, ya lo dice Drukarov en los prisioneros de la torre, porque ¿cómo hacer un estudio de mi presente en el presente? Esta actitud se convierte en una forma de comprender y luchar contra los conceptos instituidos del tiempo, porque si temporalizar es mezclar, esto lo decía Deleuze, en el presente, el pasado y el futuro, contemporizar, por el contrario, es legitimar, se moraza la actualidad y legitimarse en la actualidad. Entonces, se pueden abordar las generaciones literarias del presente desde tres posturas complementarias e intrínsecamente vinculadas entre sí, es decir, comunidades temporales de la humanidad, un proceso de sucesión social, también comunidades temporales de la historiografía literaria, para los estudios, los diques conceptuales, pero también comunidades temporales del marketing editorial. A su vez, las unidades de la humanidad crean un producto identitario, con lo que se identifica cada corte demográfica, la historiografía literaria, un producto academicista, que son las categorías que utilizamos para estudiar desde la academia, y desde el marketing editorial, un producto capitalista que nos lleva a las nuevas formas de acumulación del capital. Pero, ¿cómo se delimitan estas generaciones? Por supuesto, se dan dentro de un sistema funcional superior que está atravesado por un constante cambio, que se ve acelerado por esas crisis económicas en un espacio temporal y que llevan a la dicotomía, por supuesto, nada nueva de lo joven y lo no joven, de lo nuevo y lo no nuevo, que podríamos remontarnos al arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, ese sentimiento de lo nuevo, lo joven en la literatura que lleva tantísimo tiempo entre nosotros. Así, ese producto identitario de la corte demográfica comparte unos referentes culturales comunes y forma una unidad conceptual de los estudios literarios, pero también no se puede olvidar el papel del mercado. Estas tres definiciones no son excluyentes entre sí, pero sí deben considerarse de forma complementaria. Porque el mercado no es un ente unificador, pero sí sume a las generaciones a unas dinámicas neoliberales. O sea, ya me lo he dicho. ¿Sí? Sí, 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 sí. Perdón. El caso es que los estados de crisis conllevan una transformación en las nuevas formas de acumulación del capital y esa sucesión de generaciones significa el compás al que se mueven las fuerzas de trabajo y los ritmos individuales. Esta sería la delimitación y por último tendríamos la conformación. La prestigiación sería la suma de meritocracia más legitimación en el campo literario. Es decir, cómo esos agentes de prestigio y la meritocracia basada en la falsa igualdad de oportunidades llevan a las publicaciones y nos conducen a preguntarnos si lo que estamos estudiando son personas o textos. Es decir, los agentes de prestigio por los que se miden a los escritores son las publicaciones, los premios y las becas, las entradas en Google, las entrevistas, la crítica, las becas, la enseñanza y esas antologías que conforman canones selectivos en el momento en el que la acumulación de prestigio llega a la enseñanza vuelca a las personas que crean esta literatura en el canon diacrónico. Lo que nos lleva a los criterios de selección, cómo se conforman, quiénes son les y las compiladoras, quiénes hacen los prólogos y quiénes son las antologadas. Pues en las cinco antologías que selecciono muchísimas coinciden. Creo que hay cierto cinismo en pensar que la literatura es únicamente producto económico del mercado editorial y cierto idealismo en creer que el marketing se pone al servicio de la literatura. Pero las distintas esferas forman todo indisoluble un sistema funcional en el que se dan las generaciones y las negativas emergentes. Y por lo tanto, para abordarlas hay que tener en cuenta su génesis sistémica y el conjunto de puntos de vista con que se mira. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Perdón, ¿se sigue viendo mi pantalla? Porque he dejado de compartir. Gracias. 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 El orden es Carlos antes, pero bueno. Vale, perfecto. Bueno, yo también comparto pantalla. Vale. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, me llamo Carlos González Ruiz. Soy investigador predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, vengo realizando una estancia de investigación aquí en el ILH. A quien, bueno, agradezco desde ya, Guillermo, Celina y todos los demás por la acogida porque yo lo que he venido a hacer realmente es investigar para mi cesis doctoral que trata sobre la construcción de los seres populares en la literatura hispanoamericana durante la Guerra Civil Española. Pertenezco al grupo de investigación, bueno, al igual que Matías Bachino, el impacto de la Guerra Civil Española en la vida intelectual de Hispanoamérica, que arrancó allá por 2005-2006 y justo terminó este año con un impresionante congreso de la Complutense. Entonces, bueno, eso sí que lo comento porque parece útil para todo aquel que tenga interés. Me tomé la libertad de traer estos libros. La imaginación incendiada, Argentina en la Guerra Civil Española, que es la Biblia sobre el tema del que hablaré hoy, y Costa Rica en la Guerra Civil Española, que, bueno, que es el libro que acabo de publicar y están disponibles en el Instituto para quien tenga interés. Me gustaría arrancar leyendo un pequeño fragmento de Real González Tuñón, publicado en el diario Ayuda en mayo del 37, que resuma a la perfección los contenidos de mi ponencia y sobre la solidaridad que hubo en este país hacia la República Española en guerra. El día 7 de noviembre de 1936, Buenos Aires, la capital inmensa de la Argentina y todo ese país de grandes posibilidades, sojuzgado hoy por los imperialismos, vivió horas de angustia. Los diarios vendidos a Burgos, La Nación, La Prensa, La Razón, así como casi todas las estaciones de radio, anunciaron la caída de Madrid. La policía, que había impedido días antes todo acto de homenaje a la España leal, permitió a los farangistas el disfraz y el gritarío. Fue entonces, ese día 7 de noviembre, cuando yo vi, frente a los diarios y las agencias y los autoparlantes, en el centro de Arrabales de Buenos Aires, cómo un pueblo desesperado se resistía a creer la tremenda noticia. Vi a hombres, a mujeres, a niños y viejos llorar en las esquinas, morderse los labios, caminar sin rumbo. Era el pueblo auténtico de Buenos Aires que lloraba la caída de la capital antifascista. Fueron apenas 4 horas, nada más que 4 horas, y pasó un día y otro día, y resultó que los fascistas habían sido increíblemente contenidos a las puertas de Madrid. Yo vi cómo renunció el entusiasmo y la alegría. Ese pueblo, desde la capital argentina, había demostrado una vez más su conmovedora, su infinita solidaridad para con España. Lo que voy a tratar de hacer en esta ponencia, y bueno, también algo en mi tesis doctoral, es tratar de explicar por qué hubo esta solidaridad. En ese sentido, el vídeo de la ponencia en cuatro secciones. Primero, el abrazo transatlántico, que habla sobre la solidaridad per se, el antifascismo de los intelectuales y la batalla mediática, imprescindible para este tema. Luego, el hispanoamericanismo popular, que vertebra una reflexión propia sobre cómo cambió la relación entre España y Hispanoamérica durante estos años. Luego, los mártires involuntarios, como los niños asignados por el fascismo, como un elemento propagandístico clave a la hora de generar ayuda desde aquí. Y luego, tiempo de héroes, la retórica heroica respecto a los milicianos y las milicianas, y cómo esto, en mi opinión, pudo en buena medida motivar a que los casi mil voluntarios y voluntarias de Argentina fueran a España a luchar por la República. Muy brevemente, quería mencionar, con datos obtenidos del volumen Voluntarios de Argentina en la Guerra Civil Española, que muy amablemente me prestó Guillermo, la cantidad de organizaciones que hubo en defensa de la República. Y que, bueno, no me quiero extender, pero enviaron cientos de toneladas de trigo y harina, carne, ropa, medicamentos. Hubo una infinidad de sindicatos y agrupaciones gremiales volcadas en la solidaridad con la República, incluso, bueno, la Federación Universitaria Argentina. Luego, sí que hubo una gran diversidad a la hora de hacer comités, por el simple razón de que, bueno, había una gran división política entre anarquistas, comunistas, socialistas, incluso liberales, organismos también de organizaciones españolas. Se llegaron a enviar el equivalente a 3 millones de raciones diarias para soldados, material sin el cual no se podía haber avanzado durante la guerra y resistido frente a los ataques fascistas. Y la estimación de la ayuda total argentina roza los 4 millones de dólares, que per cápita situó a Argentina en el top 1 o top 2 de los países que más ayudaron a la República Española en guerra. En estas imágenes se puede ver cómo, bueno, la guerra civil española argentina se vivió literalmente como en carne propia. Como veíamos antes en la cita de González Tuñón, niños, mujeres, hombres, ancianos, todo ciudadano argentino, Argentina, se volcó a la hora de seguir los acontecimientos que ocurrían al otro lado del Atlántico y enviar, bueno, pues, desde dinero, como comentamos, hasta víveres, pasando desde luego por piezas propagandísticas, literarias, periodísticas, que trataran de, bueno, pues, situar la balanza de la guerra a favor del bando republicano. Desde luego esto, la solidaridad desde ya se trazó desde la perspectiva de los intelectuales, que en esta época estaban alineados muy a la izquierda y, desde luego, en torno al antifascismo. Recordemos, como no, como en los años 30, en Argentina, en la década de infames, pero no solo en Argentina, toda Hispana América estaba plagada de un rosario de regímenes dictatoriales y sin dictatoriales autoritarios, al menos como el de Costa Rica, durante estos años, lo cual provocó una simpatía y una solidaridad intelectual absoluta. Por ejemplo, hubo una curiosa guerra de manifiestos, comenzada por el primero de todos, que fue el mensaje de los escritores de la Argentina, en el que ese día se decía que, desde el advenimiento de la República, España está más cerca de nosotros. Sus conflictos repercuten en la Argentina con mayor intensidad que los conflictos de cualquier otro país del mundo y los hogares argentinos siguen hoy la lucha como si estuvieran combatiendo a nuestros hermanos. Llama la atención, quizá, las firmas. Jorge Luis Borges, para empezar, bueno, Mario Bravo, del que hablaremos después, Samuel Eichelbaum, Alberto Gorchunov, Pedro Enrique Zureña, como no, Ricardo Molinari, Conrado Nalelo Roxlo, María Rosa Oliver, Aníbal Ponce, creo que, sí, Vittorio Acampo está por aquí, Alfonsina Storni, etc. Digamos, parte de lo grueso de la intelectualidad argentina. Hubo más, este es otro ejemplo, con unas firmas también muy similares, pero en el que saludan fraternalmente los intelectuales españoles identificados con la democracia y las libertades populares. Muy importante esta cuestión intelectual. O sea, lo que yo hago en la tesis, en buena medida, es establecer, bueno, los vínculos, los grandes vínculos que hubo entre intelectuales, medios de comunicación, partidos, agrupaciones políticas, desde luego los voluntarios, las revistas, los comités, como esta copiosísima red que no funcionaba solo a nivel nacional en el caso argentino, sino que se desplegaba en una red transatlántica e hispanoamericana que unía a los diferentes agrupaciones intelectuales, agrupaciones que querían defender la república y luchar en la batalla mediática transatlántica para que en sus países la opinión pública se situara a favor de la república y no a favor del fascismo. Como veíamos antes, había numerosos diarios, revistas, de hecho los más poderosos, que sin ningún tipo de miramiento apoyaban al bando su elevado. Nada, este pequeño esquema que he compuesto habla de los casi mil voluntarios y, por ejemplo, Mika Thelman, Paulina Abramson, Fanny Edelman y Alberto Quesada, acompañados por sus novelas, la mayoría autobiográficas, sobre su sustancia en España. Estos son los diarios y revistas, bueno, unos cuantos, no caben todos, que fueron abiertamente prorepublicanos y que en sus portadas defendían a la República Española. Los comités que mencionábamos antes, partidos y agrupaciones políticas, desde la IAPE, desde luego, la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, Comunión Físico Radical, Partido Socialista, Comunista, la Federación Universitaria, la FACA, la FORA, la delegación argentina en el segundo congreso, desde ya, también, con Raúl González Tuñón, Córdoba y Turburu y Pablo Rojas Paz, que cruzaron el Atlántico y fueron corresponsales. Y, asimismo, participaron en este impresionante congreso antifascista en Valencia, Madrid y Barcelona en el 37. Lo cual, durante la elaboración de mi tesis, me llevó a pensar, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? Porque no sé si, esto evidentemente recordaréis, la gran polémica que hubo en el 27 en torno al meridiano intelectual de Hispanoamérica. Este texto de Guillermo de la Torre que decía que Madrid tenía que ser el meridiano intelectual de América y no París, que provocó la burla de numerosos intelectuales argentinos como, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Pero esto cambió cuando se proclamó la Segunda República en 1931. María Rosa Oliver, por ejemplo, habla en su libro Mi fe es el hombre, que sí que es de los 22, pero se remonta a esta época, que, bueno, que todo el abrimiento de la República había cambiado tanto el país que, bueno, que sí, que a pesar de que nunca, cito, lo había llamado jamás la madre patria, sentía yo como la matriz que me había formado. Mario Bravo, asimismo, no, Augusto Bunge, en el 32, publicó un artículo, La nueva España y los países panamericanos, que habla de cómo la España borbónica, la dictadura prima de Rivera, habían inspirado el aborrecimiento y desprecio por parte de Argentina y Hispanoamérica, pero que la República habría, y cito, una posibilidad de reconciliación con España, que hiciera capaz que hubiera una especie de amistad fraternal entre España y los estados indoamericanos. Ya durante la guerra, Ernesto Giudici establecía, en el artículo por la paz e la independencia de España, cómo se daban dos España. Dice así, hay dos España, la España auténtica, popular, y la antiespaña de los facciosos, esta última reducida a la situación de una moderna colonia extranjera, dando a entender que había una nueva España distinta a la anterior, distinta a la de la dominación colonial, por la que no solo merecía la pena luchar, sino a la que querían incluir dentro de una comunidad más grande, que sea la comunidad hispanoamericana. Incluso ahora González Truñón, cuando dio su primer discurso en el Congreso, antes citado a las tutores antifascistas, se refirió a los países de América, de la América española, los que algún día formarán con la madre patria, manteniendo su independencia como países soberanos, el gran bloque hispánico. Y Guillermo Delgado, que fue delegado de la Federación Universitaria Argentina en la España en guerra, se dirigió al pueblo cordobés y argentino para pedirles ayuda para España, que era ahora, cito, nuestra verdadera madre patria. El hispanoamericanismo popular, en ese sentido, se basa en cinco puntos que identifico, como la república como símbolo de expresión política hasta la nueva España, la metamorfosis de España en el marco hispanoamericano, que pasa a ser una nueva madre, pero rejuvenecida, o una hermana pequeña incluso, las clases populares como sujeto político en oposición a la burguesía, aristocracia al clero, el antifascismo, el antiimperialismo y la independencia respecto a poderes extranjeros, y la unión cultural intelectual transatlántica, cuyo mayor baluarte era la defensa de la cultura y de la democracia. Desde luego, bueno, no es casualidad que la mayor delegación extranjera en el Congreso que antes citábamos fuera la hispanoamericana, con escritores y escritoras de Chile, Argentina, México, Cuba, Costa Rica y el Perú. En ese sentido, bueno, aviso que la siguiente diapositiva, si alguien prefiere no mirarlo, lo entendería porque van a aparecer imágenes de niños muertos, así lo digo. Dentro de la estrategia propagandística para, digamos, fomentar la ayuda material y material a España y hacer que la opinión pública argentina, digamos, pasara al bando republicano, fue el uso de los niños españoles, digamos, el colectivo que más sufrió durante el conflicto. Ahora viene la diapositiva, que si alguien quiere no mirar, de verdad que no mire. En el diario Crítica, el 20 de noviembre, publica la portada que vemos en la izquierda, titulada Niños asesinados por la metralla fascista, con fotos que, bueno, evidentemente, ya no era ni amarillismo, era algo que parecía incluso prácticamente criminal publicar. Y tuvieron que explicar el día 21 por qué la habían publicado. Y era principalmente por la lecito lanzar un grito de repudio contra la barbarie fascista y contra formas de guerra que rebajan y unguen a la humanidad. No fue la única estrategia. También, Carteles, como ¿qué haces tú para evitar esto?, en el que se escogió una fotografía sacada de contexto para hacer, al fin y al cabo, lo mismo que hizo Crítica con la portada, forzar a la opinión pública a ver las imágenes y tratar de que se vincularan también emocional, sentimentalmente, con el pueblo español en guerra. Esto provocó una aluvión de poemas escritos, por ejemplo, Los Escombros, un texto de un poema de la Lugón Celeste Unión, en el que habla de una mujer de reventados senos que se incorpora en el bosque de la sangre gritando, ¿qué has hecho tú para evitar esto?, el mismo lema que tenemos en el cartel propagandístico, o el poema de Juan L. Ortiz, en el que habla de los niños argentinos, digamos, como que se alegra de cómo ellos están en paz jugando, pero se lamenta de cómo, al otro lado del Atlántico, los niños y las niñas mueren bajo la metralla fascista. Y esto llegó hasta la cárcel. Santiago Mainini, Recluse de Diago, Pascual Voto, los saco y mansetes argentinos, de los que más tarde hablaría Osvaldo Bayer, hacían lo mismo, utilizar la desgracia de los niños, de las niñas, para animar a la solidaridad. Hablaba, se dirigía a la población argentina diciendo, cuando vuestras manos acaricien vuestros pequeñuelos, pensad en los millares de huerfanitos de esta guerra desatada en España. Más abajo dice, es preciso, es urgente enviarles víveres y ropa, medicamentos y abrigos de todas clases. Y estos gestos de solidaridad que nos emocionan hasta las lágrimas deben generalizarse. Pasó algo muy parecido con los milicianos. Recordemos que hubo hasta mil milicianos y milicianas argentinos que se desplazaron a España para luchar con la República. No solo hijos, hijas, nietos, nietas de españoles, sino, por ejemplo, ante los casos que mencioné, el grueso, eran de la colectividad judía y sin ningún vínculo fuerte con España. Proliferaron los poemas, por ejemplo, esta de Lidia Lamarck, que imita la estructura del himno argentino, en lo que habla de los milicianos de España y como en un coro tremendo cantan al fascismo, traidor y asesino, aplastar, 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 dotándoles de una suerte de características heroicas que, en cierta media, y es lo que defiende la tesis, exhortaban, de alguna manera, a obreros, incluso intelectuales argentinos y espanamericanos, a cruzar el charco y luchar junto a sus pares españoles. Lo mismo Enrique Espinoza, en significación del mono azul, reivindica el traje de estos obreros industriales, que era un mono azul desde la fábrica, que era el uniforme de los milicianos republicanos españoles, y la vinculaba a la sangre con la que escribían, decía él, la poesía de guerra, porque sí que es cierto que hubo millares de milicianos y milicianas anónimos que escribieron romances en la revista del mono azul, la revista española liderada por Rafael Alberti, y hablaba de cómo el pueblo y la poesía han sido siempre, sobre todo en España, una misma cosa, vinculando la lucha política, la lucha militar y la lucha literaria. Una gran diferencia, no me queda ya mucho, de hecho bastante poquito, una gran diferencia se dio con las mujeres. Las milicianas fueron, desde luego, la de las grandísimas innovaciones dentro de la guerra, y desde luego la poetización de su figura no dejó de lado una cierta feminización de su carácter, de sus formas y demás. Por ejemplo, la imagen que vemos a la derecha de la hermosa miliciana, o a la izquierda un artículo que hablaba de la sorpresa de ver mujeres en el frente. Incluso Álvaro Junque, un poeta de los más, digamos, vinculados a la República Española, hablaba de las mujeres de las milicianas bajo estos términos. Por ejemplo, Francisca Solano, una mártir que murió durante la guerra, hablaba de ella como joven y bella, prisionera de los brutos, de su lujuria quizás, hablando de ella como que tenía un peligro más relacionado con una posible violación que con la propia muerte por parte de los fascistas. Que es otra de las cuestiones que trabajó en la crisis, que es la diferencia de género entre milicianos y milicianas, pero que al fin y al cabo buscaban lo mismo, que era animar a argentinos, argentinas, y panamericanos y panamericanas a luchar con la República. Y nada, Masil Bento, unas gracias. Esto es una anécdota personal muy breve, y bueno, que creo que también sirve para ejemplificar por qué yo trabajo con esto. Yo estoy muy orgulloso de ser bisnieto de milicianos republicanos, y represalados por la dictadura, uno fue asesinado y el otro fue esclavo de la dictadura, y nieto de abuelos y abuelas que sufrieron la guerra y la posguerra. Entonces, a mí en mi trabajo lo que me gusta pensar es que mis abuelos lucharon codo con codo, con milicianos, milicianas argentinas, que pudieron comer gracias al trigo enviado desde Buenos Aires o desde Tucumán, y que se pudieron curar gracias a la ayuda material de agrupaciones farmacéuticas argentinas, como la mencionaba antes. Entonces, bueno, esto es un gracias un poco histórico, pero bueno, me hacía ilusión darlas. Ya termino. Gracias. Muy bien. Pues me presento. Soy Matías Barchino, profesor de literatura hispanamericana en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Estoy muy vinculado a la Universidad Complutense, como mis compañeros anteriores, y con Carlos comparto proyecto de investigación. Y recientemente he estado ahí en Buenos Aires, precisamente, para hacer una estancia, ¿no?, en la que, bueno, por la que quiero agradecer al Instituto de Literatura Hispanoamericana, a Cecilia Mancioni y a Guillermo Vitali, esa acogida generosa que me han dado, y la invitación a participar en estas jornadas, y la posibilidad de, paradójicamente, hacerlo online, ¿no?, porque justamente hace unos pocos días regresé a Madrid y, bueno, pues me hubiera gustado seguir, pero hay cosas que no están por encima de mí. El carácter intinerante de estos meses que he pasado viajando me va a impedir hacer una propuesta mucho más concreta o recoger algún estudio, digamos, parcial, pero sí he intentado hacer unas notas respondiendo a la invitación de Letras en Tránsito que nos hizo Celina, tratando de hacer, no obviamente más que una serie de notas con un gran carácter autobiográfico, espero que me lo perdonen, en torno a la investigación literaria en las que hay ese tipo de referencias personales. La idea es explicar por qué, qué sentido tiene situarse en tránsito en el estudio literario, como estamos nosotros tres, como muchos de los que están oyendo han estado, en un momento, en un contexto en que dominan los elementos electrónicos y los recursos online, ¿no?, como este mismo acto muestra. La nota primera va, bueno, en torno a Borges y la ilusión del polímano, le he llamado. Tengo que valorar la inmensa riqueza y la suerte que tenemos los que nos dedicamos a la literatura hispanoamericana para poder disponer para nuestro trabajo de un corpus tan inmenso, tan rico y tan variado, no exento de polémicas, pero realmente rico en exceso, como por ejemplo simplemente leer el planteamiento de estas jornadas de muestra, ¿no?, literatura argentina, de otros países, desde el XIX hasta la actualidad, poesía, vanguardia, temas indígenas, literatura fantástica, temas andinos, temas caribeños, la colonia, los estudios poscoloniales, la pandemia, la guerra de las Malvinas, se han visto estos días y la verdad que es para nosotros un lujo poder, por decirlo así, detenernos y en algún momento dado, insaltarnos nuestro eje de estudio, pues ir pasando de un tema a otro o ir conciliándolos. Inevitablemente, tenemos que hacer cierta especialización geográfica o temática, pero los estudios de literatura hispanoamericana nos permiten explorar múltiples campos, géneros, épocas y realmente creo que nos permite profundizar en nuestra propia tradición de lectores, ¿no? Y, también es muy importante, esa riqueza nos permite viajar y comunicarnos con gente como nosotros en diálogos como el que hace poco tuvimos con Celina y con Guillermo ahí en Buenos Aires, ¿no? Pienso, sin embargo, también que esta época de especialización a veces nos da una especie de añoranza de abarcarlo todo, de ser ese polímata que quiere entender o trabajar sobre todos los temas. Ese hombre renacentista y que está interesado en saberlo todo. Añoro ese tipo de sabiduría, no tanto la de Menéndez Pelado o Menéndez Pidal, pero sí la preocupación indiscriminada por cualquier aspecto del saber que mostraba un Borges, indiferente a los géneros, indiferente a las tendencias, que leía por placer y que para nosotros, para mí personalmente, es un maestro en este acercamiento. Leí de muy joven, en la secundaria Historia de la Eternidad de Borges, fue por error, creía que se trataba de otro libro, y quedé fascinado porque simplemente quería, eso fue lo que yo quería ser, saber de teorías científicas, filosóficas, sobre el tiempo, sobre la eternidad, la doctrina de los ciclos, las sagas nórdicas, las metáforas, los traductores de las mil y una noches. Leí ese texto que me parece fundamental para la interpretación de su propia obra y de su estilo, que es el arte de la injuria. Incluso busqué en mi pequeña biblioteca de pueblo el acercamiento al Motasín, como si fuera un libro verdadero, como me parece que hizo el propio Joy Casares. Claro que no lo encontré, pero me empeñé en que hasta que no entendiera cada una de las páginas de la Historia de la Eternidad y no conociera a los autores mencionados, no consideraría acabada mi lectura. Añoro ese momento ingenuo, ¿no? Pero la verdad es que antes de ir a la facultad leí a Chesterton o a Joyce, porque Borges lo había leído, leí el Fausto, leí el Martín Fierro en una llanura manchega, porque también los había leído. Incluso tengo que decir que leí Piermenar antes que el propio Quijote. O sea que, de alguna forma, añoro o busco esa totalidad que nosotros podemos hacer. Me gusta mucho la Wikipedia, que es casi un sueño de Borges, porque permite acometer ese alcance total. Y además la ventaja es que cuando encuentras algo equivocado, puedes corregirlo tú mismo. La nota 2 es un poco la búsqueda del manuscrito perdido. Escribo desde España, y eso es muy importante. Aquí se han dado dos miradas claramente trasatlánticas. Mirar la literatura hispanoamericana desde España es muy peculiar. Los estudios académicos universitarios españoles, hasta hace unas décadas, que estaban dominados por la perspectiva filológica, historicista, una crítica como mucho estilística, siguiendo a Amas Alonso y a Menéndez Pidal. Lo que nos decían en la facultad era buscar textos, buscar documentos, para editarlos y para ampliar infinitamente las notas a pie de página de nuestros estudios. Justamente cuando me enfrenteé a la literatura hispanoamericana, pude encontrar una excepción de críticos como Noé Gittrick, a quien tanto añoramos aquí, Ángel Rama, Josefina Ludmer, que nos permitían miradas críticas, teóricas, interpretativas de mayor alcance que esa filología que tuvimos en la facultad. Nos decían, haz una edición crítica que por lo menos algo dejas hecho. Bueno, no quiero reivindicar filología y menos ese sentido autoritario del que tanto se reía el propio Borges. Pero siempre es verdad que he tenido un texto a mano para editar. Y quiero hacer una mención especial a no olvidar esta investigación documental en tiempos en que puedo dar la impresión de que todo está en internet. Parece que está ahí todo. He observado que muchos trabajos académicos últimamente incluyen prácticamente webografías, como se vienen a llamar, y parecen conformarse solo con lo que hay en la red. Es un medio muy potente, pero creo que hay más allá. Y el único método de intervención en la crítica es la lectura, la interpretación, la búsqueda, y eso exige ser letrados, digamos, en marcha y en viaje. Tengo que volver a lo autobiográfico porque no hay nada más emocionante ni más vibrante para un investigador que encontrar un documento que antes nadie había visto o que había pasado desaparecido para muchos ojos. He tenido la suerte de encontrar varias veces en mi carrera ese papel que ha resuelto, por ejemplo, mi tesina, que era lo equivalente a lo que sería el trabajo de maestría, o incluso la propia tesis buscando y viajando detrás de manuscritos, en este caso del siglo XVI. Recuerdo con nostalgia, recién acabada la carrera, cuando fui a Valencia a ver a un librero de viejo, que me dijo, como todos los libreros, así con ese tono condescendiente y elusivo, pero al mismo tiempo interesado, como todos los libreros de viejo, él no conocía al señor que yo estaba buscando. Pero al día siguiente me dijo, ven mañana, de todas formas. Y ya me dijo que había tenido un texto de ese señor y lo había vendido, pero no sabía a quién. Una tercera visita a la librería, donde ya compré algo, me dijo, se lo vendí a la nueva Biblioteca Valenciana. Fui a la Biblioteca Valenciana, donde casualmente tenía una amiga bibliotecaria, y no estaba catalogado ningún libro como el que yo buscaba, pero sí me introdujo en una habitación donde estaban los libros no catalogados. Y casi como una luz sobrenatural, enchufaba a un manuscrito. Le dije, ¿me puedes bajar ese manuscrito? Y cuando vi allí la autobiografía del humanista valenciano Juan Martín Cordero, que estaba buscando realmente, pude hacer mi tesina. Quiero decir que me gusta viajar para encontrarme con los tres. Una tercera nota está en torno a la continuidad de los proyectos. Ya ha citado Carlos el de la guerra civil española en el mundo intelectual hispanoamericano. Yo me he ocupado dentro de ese proyecto liderado por Neil Beans, que sí que desde hace más de diez años llevamos a cabo, al tomo de Chile, junto al profesor Juan Jesús Cano, y al de Guatemala. Me ha dado ocasión de trabajar en la literatura chilena y en la guatemalteca. Igual que otras ocupaciones anteriores me han introducido a la literatura mexicana. Incluso durante años he estado participando en un centro de cultura cubana, que es primo del vuestro. Y, en fin, que esta oportunidad de viajar me parece fundamental. Descubrir dentro de este proyecto textos olvidados de Neruda, de César Vallejo, o de Miguel Ángel Asturias, es tan emocionante como llegar a un manuscrito del siglo XVI. Y también textos de gente desconocida que le dedica un poema, un romance, a Federico García Lorca, o a La Pasionaria, o a Los niños de la guerra, cuya única obra en toda su vida es precisamente esta. El plurito de lo que has trabajado antes siempre está. Esta misma semana, leyendo las obras completas de Borges para buscar una cita, leí en el escritor argentino de la tradición que Borges no olvida mencionar la guerra de España. Precisamente para confirmar la raigambre europea de la cultura argentina. Dice, el hecho de que una persona fuera partidaria de los franquistas o de los republicanos durante la Guerra Civil Española, o partidaria de los nazis o de los aliados, ha determinado en muchos casos peleas y distanciamientos muy graves, que son esos conflictos que se han decidido. Bueno, la caña de pescar de la Guerra Civil Española está siempre ahí y es un tema que siempre estará. Es una nota tecnológica, la necesidad de hacer una base de datos de todos esos textos. Yo calculo que el 80% de los textos que se descubren no son tan interesantes o razones editoriales impiden publicarlo. Hacer una base de datos para, digamos, que el proyecto que ya acaba continúe. La última nota es el asunto que me ha traído a Buenos Aires, que es una investigación sobre los exiliados argentinos en España en los años 70. Es, bueno, he venido para literalmente desarrollar investigaciones en marcha y entrar en contacto con investigadores y grupos para facilitar el futuro de intercambios, proyectos y publicaciones conjuntas. Le doy las gracias a mi universidad, que creo que estaba pensando en los científicos cuando hizo este proyecto, pero bueno, también los letrados nos pudimos beneficiar. El tema concreto ya digo que es un proyecto interdisciplinar sobre el postfranquismo y, más concretamente, me propongo estudiar el aporte que intelectuales exiliados de Argentina y otros países del icono sur hicieron en el mundo intelectual español de ese momento la salida del franquismo. Llegaron con unas ideas mucho más abiertas, más contemporáneas en el mundo de la cultura y abrieron los ojos a muchos españoles. A través de escritos autobiográficos y artículos, quiero ver los temas y las opiniones de autores como David Viñas, Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano, Tortizón, Griselda Gambaro, Horacio Salas, Blas Matamoro, Mario Pobletti y muchos otros, Martín Caparrós, Horacio Vázquez Rial, que estuvieron en España, que introdujeron nuevas formas y nuevas miradas. Ya he citado las de la crítica literaria. He podido recopilar bastante material durante mi estancia en Buenos Aires y se convertirá en un capítulo de un libro sobre los años 70. Creo que los exiliados a veces no ocuparon los puestos acordes con su formación. Muchos tuvieron que malvivir en España, pero muchos otros lograron desarrollarse como escritores, como periodistas, como críticos, como profesores y como otras profesiones. Por ejemplo, psicoanalista. No había psicoanalistas en España en los años 70. Criaron y dirigieron revistas, colaboraron con la prensa. Bueno, pues ese es el objetivo de mi estancia en Buenos Aires. Intuyo, aunque tengo mucho que leer, que también hubo un doble sentido, porque esa España nueva del posfranquismo, en donde inmediatamente iba a abrirse esa cosa que hemos llamado la movida madrileña o la movida también catalana, también hizo que muchos de estos intelectuales dejaran ciertos elementos fundamentalmente sociales y políticos que obviamente se llevaron consigo porque todos fueron huyendo de una dictadura horrible y muchos de ellos de la muerte o del asesinato o desaparición de familiares. En fin, creo que con la repetición de cómo los estudiantes, estudiosos de la literatura hispanoamericana debemos, sí, usar los medios audiovisuales, pero sí, sobre todo, movernos, lanzarnos al viaje para buscar esos papeles que siempre faltan. Creo que termina mi presentación. Confío en que no haya parecido demasiado caótica, pero, en fin, y de nuevo mi agradecimiento al Instituto de Literatura Hispanoamericana por acompañarte en este viaje y a todos ustedes. Por su atención. Muchas gracias. 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 Sí. Me ha parecido muy interesante socializar esta idea de Guillermo, de socializar a estos invitados. Han venido al Instituto de Literatura Hispanoamericana y las jornadas fueron la oportunidad de que todos los que tuvieran ganas de conocerlos los conocieran y de que ellos se hicieran conocidos. Y se han hecho conocidos, por lo menos en este primer movimiento, de un modo fascinante porque tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos, aquello en lo que nos sentimos reconocidos. Lo más cercano a mi corazón es el estudio de Carlos sobre los intelectuales argentinos en la guerra civil española. Y es un estudio que he realizado desde la Argentina. Por ejemplo, en el análisis de las reuniones del PEN Club en Buenos Aires en 1936, permite hacer como una reconsideración de algunos aspectos de la historiografía de la literatura argentina que están como ocultos. El papel de Victoria Ocampo, el papel de Sur, Carlos se ha referido a eso, pero entre nosotros es algo que todavía está oculto y escondido. Por lo tanto, trabajar esa zona, ese 1936 en Buenos Aires, me parece verdaderamente interesantísimo. Interesantísimo para ampliar el corpus y para ampliar y para desnudar ciertos prejuicios respecto de algunos escritores, por ejemplo, que, por ejemplo, agrupados en Sur, han quedado de alguna manera, han quedado de alguna manera, arrinconados en un espacio que no es el espacio que les correspondía en relación con su solidaridad con la guerra española y en la lucha antifascista. Eso me parece importantísimo. Voy a mandarte, Carlos, el trabajo que yo tengo hecho sobre 1936 y otras polémicas que hubo en Buenos Aires en esos años y que atañen a esa cuestión. Me gustaría mucho que la conozcas. La cuestión de las antologías, me refiero a los tres muy rápidamente. La cuestión de las antologías me parece que es un procedimiento muy interesante, Irene, entrar por las antologías, ver qué es lo que se reúne, que es también, entonces, en un primer momento, qué es lo que se reúne y en algún momento después la sospecha, qué es lo que queda afuera. Ese juego, ¿no?, entre lo que se incluye y de pronto descubrir lo que se excluye, es, me parece, una como metodología, me parece muy interesante, muy, muy interesante. Yo he dirigido hace poco un trabajo sobre la literatura ecuatoriana, la poesía ecuatoriana, a través de sus antologías, una tesis doctoral, que ha permitido reconfigurar el canon de la literatura ecuatoriana de una manera verdaderamente extraordinaria. Y, por último, Matías, nuestra conversación se prolonga en esta conversación que has tenido hoy con nosotros. Ha sido todo muy productivo. Dejo lugar para los colegas que están, para los colegas que están probablemente deseando conversar, algunas reflexiones, algunas reflexiones que de una manera muy ordenada nos dejaste y que, de las cuales yo rescato, no conformarse con lo que hay en la red. Estas jornadas, en todas las que yo he seguido en todos estos días, es como una figuración, como una representación de este no conformarse con lo que hay en la red. La gente, los colegas que han trabajado, no se conforman, van a los archivos, discuten, pelean. Me parece verdaderamente un consejo del cual creo que acá estas jornadas ha tenido sus pioneros. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias a Guillermo por haberse, por haberse, por haber propuesto esta conversación colectiva. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero hablar, pero prefiero escuchar otras cosas por ahí, porque, sobre todo, coincido muchísimo con lo que dijo Celina, pero sobre todo porque una parte del trabajo de Irene tiene que ver con los prisioneros, por ahí sería mejor si hay algunas cosas hablo después, como quiera. Por ahí hay gente que quiere hablar... Gracias. 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 Sí, es un montón, tanto en Argentina como en otros países. Hay una interlación muy clara entre eso, periodismo, solidaridad y literatura. Una parte que en el proyecto, sí, creo poder afirmar que consideramos el periodismo parte del corpus, es como si a nivel de un poema de un ensayito. Y sí, también de esta, algo que se me olvidó reseñar, esta referencia a Susan Sontag, que habla de cómo, sobre todo en la guerra civil española, sobre el poder de las imágenes. Y como comentaba en la presentación, ese uso propagandístico que se dio. O sea, es, por ejemplo, lo que compartiendo esa en crítica no fue el único diario que lo publicitó. Quizás fueron los que más se pasaron. Pero en mi trabajo sobre Costa Rica he encontrado lo mismo. Seguramente Matías en Guatemala y Chile más de lo mismo. Y creo que no se entiende, que es como una de las hipótesis de la tesis, que no se entiende la cantidad ingente de poemas relacionado con los niños, las niñas españoles, sin estas imágenes, sin... Luego los servicios de propaganda, que es que también esa es otra, porque claro, cómo llega, que eso también lo hago mucho la tesis, del cómo llega la información desde España, pasando sobre todo por los servicios de propaganda de París hasta Hispanoamérica, muchas veces deformada, cómo se distribuye, porque al final es algo que se ve en todos los diarios, el tema de las cifras de los bombardeos, muertos y demás, no se entiende. Es lo que decía, prolificidad de poemas o ensayos, artículos sobre los niños y niñas asesinados por los fascistas, sin toda esta información, digamos, material y sin toda la propaganda política que se dio. En muchos casos, bueno, distorsionada o manipulada ligeramente. No porque no, las cifras sean las que eran. Me remito, bueno, al caso que mostré antes. Y luego a las casas de... Sí, a lo más al final, lo que más chocaba... Puedo añadir una cosita. Como miembro, digamos, de este proyecto sobre la guerra civil, efectivamente se produce casi una guerra civil en cada uno de los países. Es muy importante identificar quién gobierna en cada país, si hay un régimen militar o dictatorial, o si hay un régimen democrático, ¿no? Para ver, digamos, las posturas. Chile era un país democrático donde Neruda y su grupo tenía, con Raúl González Tuñón, tenía una gran importancia y las posturas eran pro-republicanas. O Guatemala era un grupo donde había muchos oligarcas de origen español que enseguida fundaron la palange guatemalteca. Es decir, es una guerra repetida. Pero quería incidir en algo que ya se ha dicho. La guerra civil, en el ámbito, digamos, del mundo bélico, de las armas, de los bombardeos sobre ciudades, de los asesinatos masivos, incluso de los campos de concentración, fue un lugar de experimentación y también lo fue para el mundo de la manipulación de la cultura y del uso de las imágenes del cine. Uno de los textos que pudo recuperar de Pablo Neruda era nada más y nada menos que un comentario, un discurso que comentaba una película que se proyectaba detrás en donde se veía el bombardeo de Garnica. Todo eso estaba como... También se probaron ahí muchas cuestiones que luego la guerra mundial, digamos, o las dictaduras en la Unión Soviética, por ejemplo, llevaron a cabo. Entonces, es muy importante. Y el ámbito de solidaridad que se abrió con la comunidad latinoamericana fue increíble porque es obvio que muchas de las tradiciones culturales latinoamericanas se basan en el anti-españolismo. Es decir, de alguna forma, bueno, es fruto de una independencia, de una guerra, de una separación. Y el 36, digamos, los polos cambian absolutamente y creo que es fundamental para las relaciones atlánticas la guerra civil. Y sobre muchos aspectos que, en fin, no se pueden comentar todos. Gracias. Bueno, entonces yo... Ahí. Ah, bueno, entonces hablo ahora. Va, no sé... Sí, en realidad mejor porque a las y media en punto me tengo que ir, entonces después voy a escuchar poco. Bueno, sí, no voy a repetir lo que dijo Celina respecto de las ponencias que comparto plenamente, lo firmo al pie. Quiero agregar dos cositas en relación con el cuadre de Irene, de las antologías. Me parece muy interesante, muy auspicioso, el modo complejo en el que toma el tema. El tema de, bueno, el tema generacional que claramente es un hecho sociológico y es un hecho muy complejo en su delimitación porque no depende ni de, ni está exclusivamente ligado a la biología, la biología es apenas una suerte de límite negativo, ni siquiera está ligado a lo cuantitativo en cuanto a cuánta gente adentro de una generación marca a una generación. Un pequeño puñado puede constituir legitimidad de generación, qué sé yo, la generación contorno nos llegan a diez personas y constituyen una agenda de época. Bueno, ella habló de Mannheim, Karl Mannheim, y sí creo que es el lugar donde del modo tal vez más matizado en lo que yo encontré está esa mirada muy compleja. También me gusta mucho que tome el eje del mercado, no de un modo, ni del modo claramente, para mí siempre es falso, siempre hipócrita, que es negarlo, sostener que la literatura no tiene nada que ver con el mercado, ni del modo, por supuesto, reaccionario, neoliberal, que es reducir el fenómeno cultural del mercado o expulsar del parnazo literario algo porque es del mercado, etc. El tema de la teorización del mercado es algo muy, muy complejo, donde, bueno, yo trabajé eso, después simplemente voy a pasar un material que por ahí te puede servir, porque yo lo traté de trabajar con cierto rigor, sin ni mistificarlo, ni codiciar mi ante él, ni darle la espalda, que es otra manera, en el fondo, de mistificarlo. Me parece también muy interesante que eso esté en tu plan. Y la otra cosa, algo que me gustó mucho, es cuando planteás la relación entre contemporanizar, cómo legitimar la actualidad, legitimarse en la actualidad, porque realmente es un riesgo enorme, o sea, hacer crítica literaria sobre lo muy contemporáneo supone un riesgo inmenso, es una actividad de alto riesgo, que es una frase que yo uso en los prisioneros, que para mí la única solución es asumirla, o sea, asumir que una, que no se está haciendo ciencia, que una está intentando trabajar con el mayor rigor posible para dar testimonio de un tiempo, que es el de una, el tiempo propio, el tiempo histórico propio, o sea, que la obra quede, por ahí no como tenía razón, tal cosa era así de buena como parecía en el momento en el que la vio, o tenía razón, eso puede pasar o puede no pasar, hay nombres, por ejemplo, de los prisioneros que hoy, sin ninguna duda, en ese momento no conocía a nadie, hoy está en el canon, también hay otros que en ese momento no conocía a nadie, hoy sigue sin conocer a nadie, no pasa por ahí, y esto sí te lo quiero decir respecto de tu propio trabajo, vos también estás contemporanezando el presente, y contemporanezando el presente es un modo de entender tu presente, de incidir en tu presente, de discutir con tu presente, y de pensarte. Por supuesto en esta relación tan rara entre la pertenencia nacional, la confrontación entre realidades distintas, bueno, la otra cosa que creo, y lo último que digo, dos cositas muy rápidas, una, me conmovió, y la palabra es conmover, el compromiso personal con el saber que sentí en esta mesa. Hace bastante tiempo que creo que el único saber que verdaderamente importa es el saber que uno busca porque le importa, porque hay algo de uno mismo que se está jugando ahí, y lo sentí fuertemente. No importa lo que estemos estudiando, si estamos estudiando, qué sé yo, la formación del canon cubano, un elemento de la literatura de la colonia, o esto. Y lo último que hay un eje también muy interesante en los tres trabajos, que es el trauma, la relación entre el trauma de nuestra dictadura y el trauma de la guerra civil española, evidentemente bastante más. O sea, fue una guerra y fueron muchos años, si es una, si vamos a pesar atrocidad contra atrocidad, si es que eso tiene sentido, bueno, eso fue una guerra atroz. Pero tiene algo también esto de tratar de hacer saber de una memoria traumática, que para ustedes tres es memoria, para muchas y muchos de los que estamos acá es memoria, o fue biografía, pero que a todos y a todas nos atraviesan, incluso hoy, el final de la intervención de Carlos. Bueno, ya está eso quería decir, perdón. No, mejor pasar a los comentarios de la espada, Inés. Después, en todo caso, si hay tiempo, se retoma. Yo sí que iba a darle las gracias a Elsa otra vez. Bien, gracias. Gracias. Bueno, Inés. Bueno, hola a todos. Lo mío va a ser más que nada un comentario, y tal vez ahora, pegue solo de entusiasmo y subraye parte de lo que hicieron Selena y Elsa. No, agradecerles. Festejo es la aparición de esta mesa. Ojalá que florezcan muchas más. Me parece que este abrazo transatlántico, como lo mencionó Selena, podemos hacerlo crecer entre todos. Y creo que con España todavía el Instituto está retomando, digamos, como nos contaba Selena, con ese Instituto de Estudios que había quedado por ahí. Bueno, que se retome y continúe. Y respecto de las exposiciones, una cuestión que me quedó pendiente, bueno, me conmovió mucho el final del trabajo de Carlos, la mención a sus abuelos. Creo que no son cosas menores, en el mismo sentido de lo que planteaba Elsa, el estar involucrado. Pero, para plantearles algo que me quedó de las tres lecturas, si bien parecería que el trabajo de Irene, a partir de la contemporaneización, digamos, quedaría un poquito excluido de lo que voy a decir, creo que no, y ahora voy a justificar por qué. Que me parece muy importante estos dos aportes de Matías y de Carlos, pensándolos con la idea de la restitución y la reparación. O sea, Elsa habló de trauma, pero me parece que ambos están como metiéndose con un tema que desde la cultura restituye y repone. Y hemos discutido, acá en Argentina se ha hablado bastante, ¿no? De cómo en España, y por supuesto en España, pero ha llegado acá esa discusión, cómo en España la cuestión de restitución, incluso hablo de huesos concretamente, búsqueda de cuerpos y demás, de la guerra civil, quedó de nada, casi 100 años ya, o sea, 90 años, 85 años. Entonces, bueno, cómo estos trabajos, en el caso de la guerra civil, en el caso de la relación en los 70, y el exilio que planteaba Matías, están trabajando con esta idea de reparación y restitución, porque creo que, más allá de lo jurídico, legal, la cultura tiene mucho para aportar, ¿no? Y que hizo mucho en Argentina, y acá voy a lo de Irene, y al trabajo de Elsa, cómo estos, ya no nuevos, pero nuevos, en el momento en que Elsa lo estaba sistematizando, escritores y escritoras, se vuelven a retomar, en muchos casos, lo que llamamos las narrativas de política dura, y no ya las de los 80, sino las de los hijos, ¿no? Que también están trabajando la reparación y la restitución, a partir del involucrarse. Entonces, ahí creo que hay como toda una rigazón, en las tres ponencias, con esto del trabajo, que la palabra viene a, no a llenar, porque no existe llenar el vacío, pero bueno, a indagar, a punzar, y sí, pienso, a ejercer un trabajo de reparación con el trauma. Así que bueno, disculpen si me extendí, me gustó mucho la mesa, me sentí muy, contenta con lo que trajeron. Gracias. Gustavo, Gustavo había aparecido por ahí, Gustavo había aparecido. Hola, ¿me escuchan? Sí, Gustavo, ¿dónde estás? Lo que no tengo es, no sé por qué no tengo, la cámara no se me habilita, o sea que, no va a haber imagen. No, yo también me sumo un poco a lo que decía Inés, me pareció una mesa muy movilizante, y agradezco a los compañeros españoles, habernos ilustrado sobre sus trabajos, y sí, lo de la guerra civil española fue algo que cambió la relación, digamos, de la intelectualidad latinoamericana con España, fue muy notorio, hay tres enormes poemarios latinoamericanos dedicados a la guerra civil española, bueno, Neruda se nombró, Guillén, y sobre todo el de Vallejo, España aparte de mí, este cáliz, que es una de las cosas más conmovedoras que se ha escrito sobre la guerra civil española, el himno de los voluntarios de la República es una cosa que, bueno, masa, es un poema que, en fin, nada, ese poemario, cada vez que lo damos en la facultad, nos conmueve, y nos cuesta leerlo en voz alta a los alumnos, por esa emoción que transmite Vallejo, digamos, que participó tanto, en el 37, él estuvo en esa reunión de intelectuales en España, en Madrid, y después recorrió el Frente también, bueno, y hay muchos poemas de él basados en su experiencia, ahí en el Frente Republicano, pero además en mi casa, en mi niñez, se cantaban las canciones de la guerra civil española, mucho antes de escucharla por los Quilapayun, por ejemplo, los chilenos, y bueno, nada, creo que nos formamos todos, a los que somos más grandes, con el tema de la guerra civil española, y el, bueno, cuando uno va al Reina Sofía, y recorre ahí todo el material que hay, bueno, aparte, ¿no?, del Guernica, que no se puede quedar horas mirándolo, bueno, en fin, creo que es un tema que sí, que está muy candente, muy, muy sólido, y una cosa con referencia a lo que decía Matías, no es solamente, hoy por hoy, digo, el tema de los gobiernos que puedan ser o no democráticos, ¿por qué? ¿por qué digo esto? Porque el neoliberalismo ha logrado llegar a los gobiernos, en muchos países de América Latina, si no, casi todos, y bueno, en el resto del mundo también, y han logrado, llegando democráticamente, entre comillas, si quieren, al poder, al gobierno, y han logrado ir menoscabando las democracias, o sea que, no alcanza hoy en día a compensar si los regímenes son o no democráticos, sino que muchas veces llegan por medios democráticos al gobierno, y desde ahí empiezan a resquebrajar el sistema democrático, no solamente por la parte económica y por todas las grandes evasiones y demás, sino con esas alianzas espurias que logran hacer con los poderes judiciales, ¿no? Es decir, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en Argentina, bueno, en fin, en Chile, en distintos lugares de, bueno, en Bolivia, en fin, creo que también hay que empezar a observar ese mecanismo, cómo el fascismo, cómo la derecha logra llegar a los gobiernos democráticamente, para justamente menoscabar y corroer, digamos, las democracias, y, bueno, creo que la poesía y la literatura en general se hace cargo, se está haciendo cargo de esas problemáticas. Bueno, muy contento con la mesa, muy interesante, muy movilizante, y una curiosidad, digamos, yo me quedé pensando en la mesa anterior por el tema de las vanguardias que se tocó, y no pude participar. Igual era un comentario nada más, ¿no? Así, pero yo pensaba, yo he estado releyendo últimamente la obra de Faulkner, que me encandilara tanto cuando era adolescente, y he vuelto a leerla, y yo pensaba, ¿no? Es decir, cómo la gran literatura, cómo la verdad literaria, para decirlo, digamos, en un término caro a Badiou, digamos, que tiene sus orígenes en Heidegger y demás, es decir, cómo los grandes textos literarios, en realidad, aunque no estén encuadrados en lo que llamamos la vanguardia, de los años 20, de la que ya estamos en los 100 años, este, cómo de alguna manera esos grandes textos, esa gran literatura que perdura, que nos sigue convocando, este, aunque no esté encuadrada en la vanguardia, de alguna manera, el arte, digamos, creo que siempre tiene una, el arte verdadero, por así decirlo, siempre tiene un sesgo vanguardista, ¿no? Es decir, siempre, siempre tiene esa cosa de innovar, tiene esa cosa de romper los estatutos, los estatuidos, y de alguna manera cumplir ese gesto que de repente en los manifiestos vanguardistas se exhibían, digamos, muy claramente, pero que no solo ahí, digamos, creo que ese concepto de vanguardia debería un poco revisarse, ¿no? O no solamente circunscribirse a la época de las vanguardias históricas, creo que realmente el arte cuando es bueno, cuando realmente no sigue los cánones vigentes o cuando no sigue las convenciones vigentes y de alguna manera desborda y de alguna manera perdura, digo, yo estaba leyendo a Fowler, como le decía, y sí, yo leía mientras agonizo y decía, pero este texto es súper vanguardista, aunque no, efectivamente lo es Gustavo, efectivamente Fowler es un vanguardista, me parece que ya habría que ir redondeando. Sí, sí, está bien, era eso nada más, esa reflexión venía por el tema de la mesa anterior. Bueno, nada, agradecer y bueno, me suman las palabras de Celina y de Inés que me parecen muy pertinentes. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Gracias.